Hola amigos de Leo Tanta, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy hablaremos acerca de la participación que tuvo Cruz Azul en la Copa Libertadores del año 2001, en donde llegó a la final contra Boca Juniors y la perdió en penales, haremos un repaso de todos los goles y las etapas que vivieron, en fin, todo su camino rumbo a la final, sin más por decir, empezamos. En la edición de la Copa más importante a nivel continental para América, Cruz Azul se presentó con jugadores como el Conejo Pérez, Víctor Gutiérrez, Sergio Maguer, Melvin Brown, Ángeles, Pablo Gadamés, Piñeiro, Matute Morales, Palencia, Cardoso, entre otros, Obviamente dirigido por José Luis Trejo. Iniciando en la Precopa Libertadores que invitaba a los representantes de México y Venezuela a jugar una eliminatoria previa en una zona única y bajo el sistema de todos contra todos en ida y vuelta, para determinar los últimos dos equipos que se unirían a los 30 clasificados de la fase de grupos. Estos clubes fueron Cruz Azul, Deportivo Táchira, Deportivo Itál Chacao y el Atlante. De esta manera terminó el grupo en donde clasificaron los dos primeros, o sea Cruz Azul y Táchira con 12 puntos por ambos clubes. Los celestes se vieron emparejados con Defensor Sporting de Uruguay, Ormeo de Ecuador y Sáuca Etano de Brasil. El inicio para el Cruz Azul fue el 20 de febrero de aquel año en el estado azul teniendo como rival a los uruguayos de Defensor Sporting a quien le sacaron el resultado y con un 2 por 0 sumando así sus primeros tres puntos en la competencia. ¡Gracias! 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 Para culminar la primera vuelta de la fase de grupos, el rival fue el Sao Caetano de Brasil, de nueva cuenta de visitante. Partido a disputarse en Sao Caetano 2-Zul un 6 de marzo que culminó de nueva cuenta 1-1 siguiendo el invicto de las azules y contando dos partidos de los demás clubes de primera vuelta. Dejaba Cruz Azul con 7 puntos, al Caetano con 1, Olmedo con 3 y ya Defensor Sporting con 1. La segunda parte de la fase empezó emparejando a los mexicanos con el Sao Caetano en la Ciudad de México, disputándose un 21 de marzo y en favor de los locales por 1-0. La racha invicta que conservaban los comandados por Palencia y Cardoso cayó inevitablemente en tierras uruguayas 3-2 un 12 de abril en la ciudad de Montevideo, a pesar de esto y su clasificación y liderato se veían comprometidos. La racha invicta que conservaban los comandados por la ciudad de Montevideo, a pesar de esto y su clasificación y liderato se veían comprometidos. El último partido de la fase para los celestes los confrontaba con el Olmedo ecuatoriano, quien fue el más débil de los cuatro y que ni ganando podría colocarse entre los octavos. Aún sabiéndose líderes, aunque perdieran, Cruz Azul terminó por golear 3-1 un 4 de mayo en la Ciudad de México. Caminando y sin problema en el grupo 7, Cruz Azul no fue de los mejores primeros lugares, pues con 13 puntos y una diferencia regular de goles, equipos como Boca Juniors, Vasco da Gama, Cruzeiro, Nacional, Palmeiras y hasta Rosario Central fueron mejores en goles y puntos, desde los 13 hasta los 18. Los octavos de final emparejaron al primero del G7 y al segundo del G2, siendo Cruz Azul y Cerro Porteño de Paraguay, respectivamente, a jugarse en Paraguay, ida y la vuelta en la Ciudad de México. La ida, un 10 de mayo en el Estadio General Pablo Rojas, en la Ciudad de Asunción, empezó con las acciones al minuto 9, por parte de Almaguer que ponía el primero y la ventaja sí para los mexicanos. Para el 41, Cerro empataba y era una jugada sumamente controversial, pues existía un fuera de lugar en el segundo remate. A 5 minutos de culminar el segundo tiempo, en una jugada a balón parado, Cerro Porteño daba la vuelta y se llevaba la mínima ventaja a la capital norteamericana. Solo 6 días después, en el Estadio Azul, los cementeros apabobiantes casi de inicio a fin, empataban el global con un gran gol del refuerzo Pepe Cardoso, solo al minuto 5. Pero Cerro empataba sorpresivamente con un tiro bombeado a la portería del Conejo Pérez que se hacía inalcanzable al minuto 8. 20 minutos después, aparecía el matute Morales con un cabezazo para el 2 a 1 y en un rebote de tiro libre, Cardoso remantaba y así avanzaban los azules rumbo a la siguiente fase. Quien esperaba ya en los cuartos de final fue el primer lugar del grupo 5, los millonarios de River Plate que venían de golear estrepitosamente al Emelec de Ecuador 5 a 2 en los octavos. La ida a jugarse en la Ciudad de Buenos Aires en el mítico Estadio Monumental ubicado en el barrio de Núñez, un 23 de mayo, terminó siendo todo lo contrario a lo que esperaban los locales. Durante casi el primer tiempo los mexicanos dominaron y dominaron y llegaron pero sin claridad. Para el complemento, River apagó la velocidad de los azules pero no impuso condiciones, no pudo anotar, dejando 0 a 0 el marcador y el partido abierto para cerrarlo en la Ciudad de México. Fue el estado azteca quien albergó solo 6 días después la vuelta, se llenó de una manera espectacular para apoyar a los locales que poco más tardaron en presentarse pues que en un cabezazo del gatillero abrían el marcador al 19, la cancha casi se caía. Un partido totalmente dominado por la máquina que aumentaba su ventaja de nueva cuenta por el pie de Palencia solo al minuto 25. Cardoso, Pepe Cardoso terminó por sentenciar la tarde y sacar de la competencia a los sudamericanos con un tercer gol. Como un dato curioso, la hinchada de la América, la Monumental, en un acto ridículo por su parte, se colocó en la cabecera visitante del estadio junto con un pequeño grupo de los borrachos del tablón en apoyo de los argentinos. En semifinales, Cruz Azul se encontró a Rosario Central, quien venía de vencer a la América y Cali, a los colombianos. La diferencia hasta ese momento en la competencia es que Cruz Azul por primera vez cerraba fuera de casa. La ida, a jugarse un 7 de junio, presentó un cuadro argentino que llevó a encerrarse de principio a fin y a permitirle la pelota a los locales. Al observar esto, se fueron al frente y al minuto 36, Cardoso ponía en ventaja a los dirigidos por José Luis Terejo. En el segundo tiempo, por parte de la vía penal y de Palencia, aumentaba la ventaja y nos vamos a la vuelta. 7 días después en la ciudad de Rosario y con un recibimiento impresionante por parte de los canallas, Rosario le plantaba cara a los celestes. Los canallas buscaban al menos dos goles para seguir en el sueño continental. El marcador se abrió gracias al Maguer, que ponía las cosas 3-0 y casi imposible para los argentinos. El empate de central lo hizo Pizzi de penal. Casi de inmediato, Matzeratesi puso el segundo para los locales. Aún en el primer tiempo, Adomatis ponía el segundo para los azules y ya íbamos 2-2 en un partido buenísimo. Para el segundo tiempo, Matzeratesi de nueva cuenta, ponía el tercero para los argentinos, que tuvieron varias otras jugadas de peligro, pero sin fortuna. Pues, aunque los azules eran dominados, aprovecharon un contragolpe que sentenciaba Palencia con el 3-3 y 5-3 global. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como si la rivalidad fuera Cruz Azul contra los argentinos, más argentinos esperaban en la final. Boca Juniors había vencido a Palmeiras y ahora conocía a su rival. La ida a jugarse en la Ciudad de México, un 20 de junio, encaró a los dos mejores clubes de la competencia, tales como Palencia, Gadamés, Cardoso, Almaguero Pérez, por los mexicanos, Chaco Jiménez, Gaitán, Riquelme, Bataglia o Burdizo por los sudamericanos. A pesar de ser un partido con oportunidades para ambos clubes, Boca se hizo de la ventaja después de un gol del Chelo Delgado, imparable para el Conejo. La vuelta, con un ambiente totalmente adverso para los celestes en la bombonera de Boca, pereció cuando en un rebote afortunado, Paco Palencia ponía el 1-0 parcial y en 1-1 global, ponía a soñar a los mexicanos. Ni Boca ni Cruz Azul pudieron imponerse en el tiempo regular y la final se alargaba a los penales, dejando la siguiente marca de goles. Gol de Riquelme, gol de Valencia, gol de Serna, falla de Gadamés para los mexicanos, anotación por parte de Delgado. Y luego tres fallas, dos de los mexicanos Hernández y Piñero por parte de Cruz Azul y uno de Bermúdez para Boca, dejando el marcador 3-1 y dándole el título de nueva cuenta a los argentinos. De esta manera, terminó la primera final de Libertadores por parte de un equipo mexicano en esta competición. Si te gustó el video, apóyalo con un like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!